Bueno cabros, bienvenidos a un nuevo video donde les voy a enseñar cómo pueden cambiar el FOB o la distancia a la cual ustedes ven su arma dentro del juego además de saber calcular el FOB Scale dentro de Black Ops 2 Plutonium. Les recuerdo que esto sirve para Black Ops 2 Plutonium, Modern Warfare 3 Plutonium, Call of Duty 5 Plutonium y probablemente se haga exactamente de la misma manera en el Call of Duty Black Ops 1 Plutonium que si por si no lo sabían, los de Plutonium están en planes de poder sacarlo para dentro de muy poco. Así que bueno, una vez dentro del juego lo que vamos a hacer es apretar el botón que está a la izquierda del 1 o debajo del escape que es el que nos va a servir para abrir la consola y una vez que lo apretemos nos va a salir esta barra negra acá arriba en el cual también nos va a salir una raya al cual debemos borrar, porque si no la borramos el código que escribamos no va a servir. Entonces una vez que tenemos abierta la consola, vamos al teclado y ponemos CG-FOB-DEFAULT y como ven en este caso yo tengo puesto el número 65 que es el número mínimo al cual ustedes se pueden poner de FOB. Entonces si en este caso yo quisiera cambiarlo, una vez termine de escribir el DEFAULT, aprieto el espacio, dejo un espacio entre mío y el DEFAULT y pongo ahora el número por ejemplo el número 77 que es el número que uso yo en mi FOB normal. Entonces ahora doy Enter y como ven la mira se me aleja un poco. Podría ser exactamente lo mismo con cualquier otro número, si sigue en bajo FOB y en bajo DEFAULT, espacio 100 y también se sigue alejando un poco más. En este caso yo lo voy a dejar en 77 que es el número que ocupo yo para que ustedes vean más o menos cómo se ve mi mira y que no es exageradamente lejos y ahí ustedes pueden ir calculando cuál es el que se ajusta más a ustedes o su modo de juego. Ahora, ¿para qué se hace esto? Esto se hace normalmente porque es incómodo jugar con la mira demasiado cerca además de que si se dan cuenta al tener la mira un poco más lejos, hace que nosotros podamos tener una mayor visión del mapa y obviamente de los enemigos que nos podemos ir topando por el mapa. Lo que si tuviéramos el FOB al 65 o más o menos por esos números, no podríamos hacer. Entonces, como les dije aquí, vamos a tener que también aprender a tocar lo que es el FOB Scale. El FOB Scale lo que hace es multiplicar el FOB el cual tú tienes de base. Por ejemplo, esto también se puede hacer tanto desde la consola como dentro del juego que ya se lo mostraré más adelante. Como les decía, en este caso, si yo quisiera tocar el FOB Scale, si yo acá ahora con este FOB que tengo, que es el 77, que es el mío, pero no está tocado el FOB Scale, por eso se va un poco más cerca, si yo le doy a apuntar, como ven, sigue estando el mismo FOB del 65 al apuntar, lo que obviamente va a hacer que tenga menor visión del mapa o de los enemigos y además que también me afecta un poco la sensibilidad ya que se vuelve un poco lento. Entonces, si lo que yo quiero es tocar esto para que se pueda ver el FOB apuntando un poco más lejos, lo que tengo que hacer es tocar el FOB Scale, ya que esto lo que voy a hacer es como, entre comillas, multiplicar el FOB el cual yo estoy usando. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a abrir la consola, volvemos a borrar ese cosito que aparece, ponemos CG y un bajo FOB Scale y como ven, en este caso me dice 1,2. Si yo voy y le pongo 1,3 o 1,4 mejor, como ven, se me aleja el FOB y además cuando apunto, el FOB de apuntar también se aleja, lo que obviamente a mí me ayuda ya que puedo tener mayor campo de visión del mapa y de los enemigos, lo cual obviamente te va a ayudar a jugar mejor. Entonces, ¿cómo sé qué FOB tengo actualmente? Si lo que ustedes quieren saber es si el FOB que tiene actualmente, lo que tienen que hacer es ir a una calculadora y poner en este caso el número de FOB el cual ustedes quieren usar y multiplicarlo por la cantidad del FOB Scale. En este caso, el número es 77, que es el número de FOB que yo estoy usando, y el FOB Scale es 1,4. Entonces, si yo voy a la calculadora y pongo 77 por 1,4, me va a dar 107,8, que es aproximadamente el FOB el cual yo debería estar usando en términos de números dentro de la consola. Esto se hace para que ustedes puedan calcular el FOB que ustedes tienen en otros juegos y poder adaptarlo acá para que sea lo más parecido posible. También les puedo decir que no deben calentarse tanto la cabeza de qué número tienen o qué número no tienen, sino que solamente fíjense en que ustedes les acomode y ya. Esto es más que nada si es que quieren llegar a calcularlo. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a tocar el FOB Scale dentro del juego? Primero que nada, voy a volver a los valores de Fault que había antes de que yo tocara el FOB, pero solamente voy a tocar el FOB Scale, que fue lo que yo toqué y lo que no está adecuado más o menos a lo que yo uso. Entonces voy a ponerle FOB Scale 1,2, que es como debería quedar como estaba de default. Y si yo quisiera tocarlo dentro del juego, lo que voy a hacer es apretar el escape, ir acá donde dice Opciones, Ajustes, y como ven acá tengo puesto 67 también, que yo podría ponerlo en 65 y se vería un poquitito más cerca. Y todo lo contrario, si ustedes lo quieren poner acá, como ven, igual se empieza a alejar el arma. Esto ya va de cómo ustedes lo quieran adecuar a su modo de juego. En este caso, yo voy a dejarlo como lo tengo siempre, que es en 65, dentro de la consola del juego. Y acá, como ven, también puedo tocar el FOB Scale sin necesidad de estar cambiándolo con números y ver más o menos cuál número me gusta más, ya que si tienen que estarlo escribiendo, tienen que escribir el comando todo el rato y poner el número todo el rato y estar viendo eso, y se hace un poco incómodo. Entonces, para que eso no pase, simplemente se vienen acá y tocan más o menos el FOB que ustedes quieran cambiar. Como ven, podría ponerle en 0,50, que se ve hiper mega cerca, o podría ponerlo en 1,40, que es más o menos como lo tengo yo. Entonces, este sería más o menos el FOB que yo tengo usualmente a PROX. Yo a veces lo he tocado, le he dado un poco más, le he dado un poco menos, eso ya depende de cómo jueguen ustedes y su modo de juego en general. Y bueno, esto ha sido todo. Recuerden que si el video les gustó, dar like y suscribirse, no sean conchas de su madre. Recuerdo que tengo un canal secundario donde subo otro tipo de videos, además de redes sociales como Twitch e Instagram, para que puedan seguirme ahí. Por acá arriba les dejo una lista de reproducción con más tutoriales y cosas interesantes que les pueden gustar acerca de Black O2 Plutonium, y nos estamos viendo en siguientes videos. Así que bueno, espero les haya gustado el video, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.